El libro, en realidad, hay un predominio, ¿no es cierto?, un predominio, que es esta formulización matemática, que ven acá. No es entendible para los negros, ¿no es cierto?, no, tiene que ser una persona que ha pisado la universidad. Quiero decir que, por lo menos, estudió matemática un poco más avanzada, ¿no es cierto? Y usted, cuando se plantea escribir este libro, ¿con qué objetivo lo hace?, ¿para qué lectores y para qué? Bueno, 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 perfecto. Está muy bien la pregunta que me formula, y yo se la voy a responder también con la respuesta que pongo en el libro sobre el objetivo de la misma, y es esta. Palabras finales. Cerrar esta obra abruptamente no me parece decoroso. Bueno, quiero ensayar algunas palabras para culminar esta serie de ideas que he volcado en estas páginas, con el propósito, repito, de despertar la inquietud por el conocimiento, por el saber, para la juventud. Especialmente, especialmente, que dirección por la ciencia y que liberen su potencial creador, que entiéndase bien, todos los humanos, dentro de nuestro fuero interno, tenemos la lamparita. Solo tenemos que lograr saber prenderla, o que alguien la sepa prenderla. Ese es el objetivo. Exactamente. ¿Y qué piensa, teniendo en cuenta lo que usted escribió en este libro, de las nuevas generaciones, de esa lamparita que hay que hacer encender, y que muchas veces es complejo? Bueno, en algunos aspectos estoy un poco decepcionado, porque yo lo veo un poco a la juventud chata. Me parece a mí. Como en una meseta. Exacto. Estamos mesetados, me parece. ¿Y qué hay que hacer para incentivar la búsqueda de la investigación, de la ciencia? Habría que, precisamente, utilizar este tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Que es el libro. Es el libro. Exactamente. Juan Pablo, a ver, yo supongo, ¿no? El pecho lleno de orgullo al escuchar, bueno, a tu papá contar esta historia, y bueno, y contar que también un poco fuiste el que motivaste la posibilidad de escribir este libro. Sí, bueno, en principio muchas gracias por esta nota. Yo motivé a que se haga esta nota porque, no por una cuestión quizá egocéntrica, porque yo lo estaba pidiendo por mi padre, ¿no? Pero sí porque me parecía importante que se divulgue en estos tiempos donde el conocimiento y el estudio es menospreciado. Ha perdido valor en sí, sobre todo para la juventud, que era lo que hablábamos recién. Bueno, mi papá hace cinco años que vivía acá en San Carlos Sur, y desde ese entonces él quedó viudo, quedó solo, bueno, con nosotros, pero viviendo solo. Por lo tanto él, como su amor es la ciencia y la investigación, se dedicó absolutamente a eso. Y yo creo que la investigación y la ciencia, por un lado le han salvado la vida, porque una persona que a su edad, a los 83 años tenía cuando quedó viudo, tuvo que afrontar su vida solo, tuvo ese salvavidas, ¿de dónde agarrarse? Bueno, la historia es que comienza mi papá a realizar y a concluir trabajos, trabajos de física, trabajos de matemática, y entonces me pedía que se los pasara para ponerlos en algún sitio de internet. Tengo también gente que me ha ayudado en Rosario, que me ha hecho una buena página, que se titula igual que el libro, Matemática y Física Moderna, y entonces lo que hacíamos era volcar esos trabajos en la página, divulgarla en Facebook también, también se abrió paralelamente una página que se titula igual, y bueno, la gente empieza a indagar, a comentar, y bueno, se arma toda una cuestión, un foro, ¿no es cierto?, con respecto a eso. La verdad que me pareció muy lindo, muy interesante, y le hice una propuesta un día, de que escribiese un libro, que sería un conjunto, un compendio de sus trabajos. La verdad que tiene muchísimos trabajos, muchos más de lo que hay en este libro, con lo cual, digamos, hay un segundo objetivo o proyecto, que es hacer la continuidad, hacer un manual, un libro igual, pero digamos dos, ¿no es cierto? No, quería agregar también, que esta formulización es debido a mi amigo y maestro, bueno, el primer bueno fue el jefe mío, pues yo fui, ya lo digo, que fui, trabajé en el Museo Experimental de Ciencias de Rosario, ¿no es cierto? Exacto. Y el departamento estaba a cargo de un físico, que es un especialista, doctor en física, es astrofísico, ¿no?, un hombre que ha publicado trabajos, y que tengo el honor de prologar, que también lo prologó. Bueno, él es un poco el autor de todo esto. El mentor, seguramente. Es el mentor, es el mentor, sí. Y ahí mencionaba también en su biografía un poco la cuestión militar, ¿no? Cuéntenos un poquito de esto. Ah, bueno, bueno, yo fui profesor de, se puede decir que es la palabra de profesor, fui profesor de fábrica militar ahí, fui hasta consultor también primero, después entré en planta también, y di clases también, hay di clases, porque eso también lo omití, porque hay una técnica, hay una escuela técnica, también clases también, en tercer año. Este, y por supuesto, estaba a cargo de tener clases a los cadetes del colegio militar, ¿no es cierto? Y también a los aspirantes, a suboficiales. Y escribiste el libro Manual de Balística. Y también ahí, de esa experiencia, ¿no es cierto?, la volqué en el libro que se llama Manual de Balística, Elemental Aplicada. Lamentablemente, va, se me ocurrió algo. En todo caso, después lo podemos mostrar. Seguro, seguro. Alfredo, y este de Matemática y Física Moderna, el lector, ¿tiene que entender y saber algo de esos temas, o no? O por ahí puede ser una lectura que atrape desde otro lugar. Está bien, la pregunta que me haces es bárbaro. ¿Qué te puedo decir? Que, en principio, una persona, por ejemplo, que hábida de conocimiento, que no tenga la suficiencia, digamos, profesionalidad, por ejemplo, ser un profesor de Matemática o una licenciación en Física, puede entender algo, porque hay un tema que, si vos me permitís, ¿no es cierto?, que se llama, en torno al número pi. Bueno, yo trabajé sobre el número pi. El número pi, ustedes saben, que es algo extraordinario. Yo digo que hay tres números que conocemos, que conocemos. Quizás un día aparezca otro, ¿no es cierto?, que es el número pi, el número e, que es la base del logaritmo neperiano, y hay un número que se llama el número aulio. Ese número también abarca el arte y la ciencia. Y yo digo que a partir de ahí, también se conjuga el arte, la ciencia, que es la matemática, con el arte. ¿Por qué? Porque es la parte del arte arquitectónico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!